Esta mañana nos han facilitado ya los datos de Cartagena-Puerto de Culturas y quería decirles que este fin de semana se ha superado ya el récord histórico. El año pasado, recordarán la cifra porque era fácil de recordar, fueron 544.444 visitantes y este fin de semana hemos tenido 1.500 visitantes más, un 8% más de crecimiento. Es importante porque se consolida la tendencia ascendente en el crecimiento, porque se consolida Cartagena como destino turístico urbano. También es importante porque todavía queda algo más de un mes con la Navidad, que va a ser buena de por medio, y con la presencia de casi una decena más de cruceros que van a llegar a la ciudad. Por tanto, creo que es importante que sigamos en esa línea ascendente y creciendo como destino turístico de calidad, porque eso supone mayor inversión económica y un mayor impacto en la hostelería, en el comercio y en nuestro casco histórico que lo necesita. ¡Gracias!